¡Tres, una, tres, negras! Hola, ¿cómo están? Soy Pablo Torres y en este video les voy a mostrar lo que necesitan para participar en la First Legolick Challenge. Obviamente estamos todos en pandemia, así que estoy de mi casa contándoles. Una de las primeras cosas que, digamos, se requiere para poder participar es esto que tengo aquí. Esto que tengo acá es el set del desafío. Cada equipo requiere de un set de desafío para poder participar. Al momento de registrarse, ustedes pagan la inscripción y pagan por este set. Un equipo debe al menos tener uno de estos sets. Ahora, este set también puede ser compartido por otro equipo, por ejemplo, del mismo colegio o del mismo grupo. El set lo vamos a abrir. Entonces, tiene aquí unas cositas. Lo primero que deben abrir, entonces, es la caja y ver cuáles son las cosas que vienen. Por ejemplo, viene este tapete, que viene enrollado, y viene el resto de las piezas aquí adentro, que vamos a ver ahora de más cerca. Estas son las piezas que trae. De las bolsas que tenemos, vamos primero a juntar números con números. 7, la 9, la 7. Esto también es súper importante, fíjense. Esto de aquí se llama Dual Lock. Y lo fabrica 3M y no lo venden. Viene dentro, así que cuídenlo porque este material permite poner los modelos en la mesa. Los dejamos aquí, a un ladito. Esta es la número 3. Ahora tenemos otra 3. Una vez que ya tenemos las bolsas separadas, a través de su numeración, vamos a comenzar a hacer las misiones y a armar los modelos de misión. Los modelos de misión deben ser armados, no de la mejor manera, sino de la manera más precisa que se puede hacer. Todos los modelos deben ser perfectos porque esos son los modelos con los que el robot va a competir. Para alguno de estos modelos de misión van a requerir alguna de estas piezas que están aquí. Conforme empieza a armar el modelo, en 1, 2, 3, 4, 5 y así, se van requiriendo estas piezas. Sabemos que una de las misiones tiene que ver con esta rueda y cuya llanta está aquí en esta bolsa. Estas también son las ruedas de Spike. Los modelos los pueden guardar en la misma caja en la que venía, donde también se recomienda guardar el tapete. La caja grande es súper importante. No la desarmen, no la boten o no la reciclen, porque en ella pueden guardar los modelos junto con el tapete, que es lo que vamos a ver ahora. Y aquí está el tapete de Replay. Vamos a tirar esto un poquito para allá. Ok. Y como pueden ver, es un papel sintético, ya contaminado mate, de colores muy bonitos. A ver cómo se ve. Trátenlo con cuidado porque este papel se tiende como a quebrar. O entonces, la idea es que tenga la menor de las marcas posibles. Ya. Los modelos de misión que ustedes tienen que armar con las piezas que ya les mostré en la bolsa, van ubicados sobre este tapete. En el tapete, ustedes observarán que hay muchos colores, hay diseños que tienen que ver con cada una de las misiones, con el tema de este año. También van a encontrar en una de esas un mensaje secreto. Generalmente los tapetes tienen algún tipo de mensaje que tienen que descifrar. Y una cosa importante, yo les hablé sobre los velcros. ¿Verdad? ¿Para qué hacen esos velcros? Para pegar los modelos en el tapete. ¿Dónde? Y esta parte es súper importante. Para eso me voy a poner. Este es el logo de la temporada. Y pueden observar aquí que tenemos esos tres cuadraditos. Estos cuadraditos acá o en el modelo que está al lado. También se observan algunos. Estas marcas son para poner los velcros. ¿Ya? El velcro se pone aquí y el modelo se pega encima. Ok. Enrollamos el tapete. Para participar en la FLL Challenge se requiere, además del desafío o el kit del desafío, y la inscripción, un robot. El robot tiene que adquirirlo cada equipo o escuela. El robot no solamente sirve para la competencia. Es parte de la propuesta de la educación para llevar la robótica al aula. Eso significa que estos robots tienen, además de todas las opciones para poder participar en la competencia FLL Challenge, tienen un montón de material para trabajar en la sala de clases. No solamente, o no se acota en la competencia robótica. Eso puede ser muy interesante para algunos profesores, ¿verdad? Si eres un profesor nuevo, quien no tiene ni idea, entonces, en resumen, significa lo siguiente. La idea es que la robótica se lleva al aula donde los estudiantes aprenden de robótica, aprenden de programación, desarrollan el pensamiento computacional. Y todas las habilidades que implica trabajar en equipo. Estos robots de Lego Educación están disponibles en los distribuidores oficiales en Chile, y el set se requiere para poder participar en la FLL Challenge. Ahora, ¿cuáles son los sets que pueden participar? Los tengo aquí mismo. Entonces, el primero de ellos es el Lego Mindstone EV3. El Lego Mindstone EV3 lleva algunos años con nosotros. Ya, tienen estas tapas y caja plástica, digamos, que evita que las piezas salten. Tiene un manual de construcción, y tiene la bandeja donde vienen las piezas, y el resto de las piezas viene aquí. Ya. Con este set se pueden construir varios robots, como les decía, no solamente para la competencia de FLL Challenge, sino también para usarla en la sala de clases. Ya. Junto al set del EV3, ustedes pueden adquirir una caja de expansión que se llama. La caja de expansión es una caja parecida a esta, pero no trae un robot, sino que solo trae más piezas del sistema Lego para poder construir. De esa forma poder tener modelos más grandes o con otras funcionalidades. Ya. Esa caja se vende por separado. Lo vamos a dejar de este lado. También. Desde enero de 2020 también se puede usar este set. ¿Ok? Este set se llama Spike Prime, que es de la educación también. La caja es amarilla, así que ahí lo pueden diferenciar fácilmente. Este set es el modelo base, trae 528 piezas. También se puede usar en la escuela, no solamente para la competencia robótica First Legolic Challenge. Y trae un montón de actividades para trabajar con los estudiantes en el currículum entre quinto y octavo básico. Este robot también tiene un set de expansión, pero no viene en caja plástica, sino que viene en una caja de cartón, que es esta que está aquí. ¿Ok? Y cuyas piezas, bueno, está vacío, porque la idea es que las piezas uno las pone dentro de esta caja. ¿Ya? Este modelo también tiene bandejas. La diferencia es que las bandejas son separables. ¿Ya? Ahí pueden ver todas las piezas, ¿verdad? La recomendación es que si tienen el set de expansión, a veces cuesta encontrar las piezas. Entonces, una forma de hacerlo es usar bolsas Ziploc, ¿ya? Para poder mantener las piezas ordenadas. Los dos sistemas son compatibles solo al nivel de la pieza de construcción, o sea, el Lego. ¿Ya? Entonces, lo vamos a dejar acá. Y lo cerramos. Entonces, estos son los robots con los que se puede participar en la FLL. El Spy Prime, ¿verdad? Y, de vuelta, el EV3. Estos sets son de Lego Educación. Y para que entiendan un poco, el grupo Lego tiene Lego Retail, que es donde, por ejemplo, cuando uno ve Star Wars, los modelos de Star Wars, o de otros juguetes de película, Marvel, qué sé yo, tiene Lego Educación, que son estos que ven aquí, entre otros más. La principal diferencia de estos sets, ¿verdad? Con el Retail, es que incluyen un conjunto de actividades para trabajarlo en la sala de clases. Si ustedes se preguntan, ¿puedo usar, por ejemplo, el robot de Retail de Lego, que venden en el Mono? Sí se puede usar. Pero sepan lo siguiente, que los sets que venden en el Retail no traen todos los sensores, que a veces son útiles para la competencia. Y eso también significa que esos sets no van a poder ser usados con las guías o pautas de trabajo de la educación. ¿Por qué le van a faltar piezas, por ejemplo? En resumen, entonces, para participar en la FLL Challenge, requieren de un set de desafíos, con el cual van a construir las misiones. Las misiones, o los modelos de misión, van dispuestos sobre un tapete, usando el Dual Lock, que impide que estas piezas salgan. Los estudiantes tienen que construir un robot, el cual tiene que ser construido completamente de Lego, o de piezas Lego, o ruedas Lego. Y para construirlo, tenemos dos modelos. Tenemos el Spike Prime, y tenemos el EV3. Y eso sería por ahora.